Sí, amigas, llegó el día. Debe seguir en la academia con el 69% de los locos es... ¡Tilo! ¡Se pera! ¡Se pera! ¡Se pera! ¡Maldita signo! ¡No te lo mereces! ¡Se pera! ¡No! ¡No te lo crees! ¡No te lo crees! ¡Gracias! ¿Cómo es así? Las... las uvas. ¡Los cuartos, los cuartos! ¡Vamos! ¡Ay, joder! ¡Coño! ¡Joder, dale! ¡Para con otro! ¿A quién menos, coño? ¡Se está cogiendo! Mal de alguna, ¿no? ¡Bien! ¡Feliz 2018, cabrones! ¡Feliz año, Clas! ¡Ya consiguieron daño! ¡Muy buenas mis curiosos y curiosas! ¡Yo soy Ederson Muelito! ¡Gracias por verme! ¡Feliz 2018, sí! ¡Ahhh! ¡Ya no podemos creer! Otra vez estoy con los chicos Con David Ya lo sabe, ya lo sabe No, ya lo sabe Es que hemos tenido salido Mucha gente se había preguntado si habíamos reñido, si nos odiábamos Si, hemos reñido y por eso... Mucha diva hay aquí No nos soportábamos durante un tiempo Totalmente Nos hemos ido a casa por navidad Bueno, que esta vez es parte La verdad que estábamos ahí que se cubrió los fijamos Aquí comienza la videoreacción De la gala número 9 de hotel Que empieza Hoy la gala pinta Un poco aburridilla Un poco aburridilla Mira, va comunicada Cada vez me gusta más A mí me gusta mucho Cada vez me gusta más Roel Ha mejorado muchísimo Oye, por favor Como son las pantallas La panorama y la París La París de la olla, está ahí ¡Ay, 2018! Olé, la haría favorita toda la semana para mí ¡Milas tetas! Ya, te va a decir eso ¡Uff! ¡Qué mal de sienta! Es una maritaca cantera en español ¡Ah! ¡Pero te llevan en la cabeza! ¡Pero te llevan en la cabeza! ¡Peso de pincho, tío! Que no entiendas ¿Qué es eso? Es un Giyo, un firma ¿Y la canción? No, la canción es de Serrati Puede ser muy muy bonita Pero la han hecho... Un asesino Eso, Amaya Te da culo al público ¡Madre mía! Me parece un morrón Ya, bueno Todo esto, eh En el fondo como un unicornio ¡Un unicornio! Bueno, yo pico el... ¡Halo menos! ¡Ay, ay, ay! No te había visto que mis sus tetos tan grandes melegan, eh Ya, ya Bueno, bien Muy bien, pero Pues venga Esto es de la línea de toda la balda de Navidad Que fue un poco... ¡Cruño! 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 Pero es por los temas también, eh Sí, los temas no ayudan Mira a los nominados Bueno, que nos ha dicho que estamos en la casa de la Jose ¡Hola! Y saludos a Gonzalo ¡Ay, Gonzalo! Te echamos mucho de menos Un besito Un besito Un besito Esto está en tu nombre Pues venga, me lo como yo En donde estés Dina Loli Traiganse mejor Traiganse mejor Una pepa ¡Hola! Espera, espera Estáis la última noche En la que vamos a tener a un favorito ¡Ah! Por favor, que se anerea Pues hostia... El Team Miriam Se va a ir a la calle Ellos dijeron que cada semana va a haber una persona de acuerdo nueva Y ya van repitiendo Porque nadie quiere ir ahí ¿Qué pasa? ¿Tú crees que nadie quiere ir ahí? Hombre, justamente dos veces Ahora Willy lo hizo muy bien Pero yo lo que lo hizo muy bien Hombre, pero... Pero... Yo quedaré más que ir ahí Y la gracia es que cada semana rote Que se le tiene a repetir Por cierto Miriam Me ha mandado Rafa Como cantaba Miriam I will always love you Que Agonese He pedido haber callado Porque estaba intentando cantar con ella Y pienso Si a Miriam me dirían temazos Serían dos mil veces mejor que muchas, eh Y yo creo que se le dan mierdas de canciones como la de hoy Bueno, no, para ver La canción no es una mierda Pero es que le dan una canción que no le va Ni a eso no le pega Ni a eso no le va nada Y le pasó con Aguera de Wish Omar Y de Whitney Houston Pues imagínate la diferencia Le dan la del guardaespaldas En vez de esa Y hubiese sido pa' bonita Pero no está la cara La hay liao Si no lo he visto Yo creo que tampoco están aceptando últimamente Ni con Amaya Ni con Alfred Bueno, Amaya la está empezando a remontar Como puede Porque Amaya se está hundiendo Ella sola en su propia misera Ella sola Y en su Instagram te tuvo Porque no le gusta Ah, lo he visto Ay, 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 ay No, no, no Que yo he visto cantar con las pezones al aire Que se está cantando piano Y diciendo Yo no creo que sea ella Yo creo que sea ella Yo creo que sea ella Yo creo que no La sapaconcha Hay en... Ahora lo van a sacar supongo En fin de año Que lloraron bastante los dos sobre la flor Sí, es verdad Y lo de ver a dos heterosexuales Teniendo sentimientos Es algo que también Es visibilidad Es visibilidad Es lo mismo que es visibilidad Una cosa de dos hombres Es que no pasa nada Porque lloran dos heteros Y se besen y digan Te quiero Yo tengo dos preguntas Una ¿Por qué Agonei cada día tiene más cara de culo? Y dos ¿Por qué Javier Ambrosi cada día parece más una señora? Muy bueno Pues lo de Agonei te lo respondo Porque no está Raúl Y no le da tracatra Bueno Es que ha salido una cosa Hoy que he visto en Arusitis Arusitis Que tenéis que verlo todos Muy bien Que han pillado un cachito Y que María le dice Tú todavía no has... No has pasado casinas No has pasado casinas No has pasado casinas Porque a ti te lo follarás ¿Tú qué opinas? ¿De qué? Pero estás pasando casinas Porque sabes que cuando te hablas Pero no te hablas No es donde estemos nosotros Al final No es donde estemos invitados Estamos pasando de esta gala Como nos sale el coño Es que esta gala es increíble ¡Hasta que no se vaya el tiempo de dar un pito de la gala! Un hijo sin vernos, hombre Es verdad Es Raveliter Vamos que va a cantar la Roy A ver si no hay Joder, bonito A ver cómo crecen Ya están mucho más asentados Ay, la Rafa Que está aquí ya Es un genio, no sé por qué si me gustó un poco más el empate Sí, te voy a decir eso justo, es que el plato pierde, es que está, no, pero es que está como muy, le tenía que haber puesto un poco más de eco que el otro, la gala que había Pero es que a veces las galas, el micro, te coge el sonido del plato, el suelo de la voz A ver, aquí Muy bien Se ve esto a los poros de la piel, es que la luz azul es fácil, para hacer control Hola, hola amigas Hola, hola amigas Uy, ¿tú quién es? ¿Qué tal? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Ya te has olvidado de mí? Una broma, claro Una brome, ¿qué es de bromi? Pobre Roy, nos estamos escuchando Siéntate por aquí ¿O por ahí? ¿O por ahí? Vale Por donde vos estés Esta canción es la que aparece en trípula que se ha cantado Y aquí está Definite Y aquí está You know the things i should adore But I was your man Dibaza ¿Cómo se llama esto? Mira como el terape... ¡Tengo la gracia y se te... Que soy perra y soy gata Soy la Dibaza y eso te mata Bueno Roy, muy bien hija Mira como el aplauso hermano A mí es que Roy... Yo te voy a dar un 7 ¿Qué? 6 ¿Y por qué? No sé, no me va porque no sé qué es A ver, la canción me encanta Ella Bueno, va a cantar Cepeda Ya hemos pasado el rollo, no vamos a pasar de Cepeda Por favor Y creo que le va a parar una semana más No, yo creo que se va hoy No Bueno Las fans de Cepeda Tenían mucho tiempo para organizarse Y votar el tripe de la novela Se me ha parecido esta canción También Sí, ya os digo que esta canción lo hace muy bien Y Roy lo ha hecho peor que él Pero Roy tampoco la ha hecho mal Lo que pasa es que no te conecta, no te engancha Por lo que sea Bueno, esta es la noche de Manuvi, por lo visto Sí, él dijo que iba a tocar a los gozos para ser justos, claro No va a tocar con uno y el otro, ¿no? Ya, ya, ya Oye, si se queda sería justo Lo siento por Roy Bueno, pues seguido la tradición de la gente lo ve mejor Es verdad Pues mira, podría ser ¿Eh? Lo que gana este chico con guitarra Dime hija Y cantar, que no canta en español Otra cosa de Brozco también me ayuda Es que estamos viendo otro, ¿eh? Ya no nos parece tan pesado, ¿sabes? Uy, qué gapo Uy, qué gapo Es que, a ver, es que estamos... Es que estamos en el chedín Yo creo que normalmente no estamos en el chedín Y no nos damos cuenta de nada de esto Estamos viendo hoy los mocos, los pelos de la nariz Bueno, no ha hecho también como en los pases, pero muy bien Bueno, Cepeda, hoy te aplaudo A mí me sigue dejando tan frío Hoy te aplaudo Y vete a tu casa Yo le voy a dar lo mismo que a Roy Ay, no me he votado hoy El que no has votado es tú, que lo he hecho tres veces Pero lo tengo por falta ahora, estoy de tiempo A Roy le doy un 8 Dime 6 A Roy un 7,5 y a Cepeda un 8 El que estaba llamando al 10 O al 8 Venga, hasta ahora A Roy le doy a esto A Roy le doy a Maca, nena Y a Cepeda Mira, eh, que conste en acta Le estoy dando un 8 a Cepeda Mira, hay un poquito más que a Cepeda Mira, qué guapo Esa la Rafa Sí, ni morenito Sí, guapo A la mayoría de los que viene con el ron Rafa, Rafa El de aquí en primavera A ver, Oli Gami se trata Tengo la ventura A ver, el mundo le voy a preguntar por la red contra este Que no se vea de lo más negro que está ¡Crispe Chiques! Vamos allá, Aida Seguro que es muy nominable esta serie Sí, yo creo que haces la de programa ya A mí me pongo para repetir hasta veces Pues mola más este rollo así como medio malo que el personaje No me pongo con esta canción, ¿qué has visto en tu rollo? Pues que al escoger esta canción que no valía nada de este rollo ya cambia un poco la cosa Bueno, pues imagina, ya tiene el profesor de él. Son muy canciones de la gente que la escribe o... Me dice infantil, a mí esto me parece una canción infantil. Sí, sí, lo tengo. Por el ritmo, ¿eh? Me puse la letra porque no lo he escuchado nunca. No me paro de escucharlo. Y a ella no le siento bien grabada en español. Ahí sigue mirando al suelo esta señora. Es que se mueven las luces y... ¡Bueno, bueno, bueno, la rockera! Pero bueno, este subidón así de repente se toma una raya. ¡Uy ella! ¡Uy ella! Es que mira, está ahí parada y de repente ha pegado un subidón. Oye, ponía tan mal, ¿eh? Lo está haciendo guay, tío. No, pues si yo a ella no lo compito, pues la canción es una putanita. ¡Bravo! No la he hecho más, pero es que me deja muy frío, tío, ¿eh? Pero no, claro. A mí me ha gustado. Yo le voy a dar uno. Pues vota, vota, vota. A mí me ha gustado. Le mando a la canción. ¡Un mocho! Yo te doy un 7 por actitud, por voz. Sí, un 5. Yo se le he dado un 7 a la canción y todo baja un poco la canción. Mira, un 6. La peor pregunta que le he dado nunca es que no traes un triunfo desde que estamos... Pues también. ¡Un mocho! No sé si se ve mucho fuera. El 6. Hago un 8. ¿Cuánto? Nunca besote, ¿eh? ¿No? O sea, que sí. ¿No? O sea, que sí. Pues vaya mierda la gala. Qué lástima. ¿Por qué? Pues una mierda la gala. Sí. No te va a gustar, nunca. Uy, que le han puesto hasta en la raya. Lo mismo que ahora. No, que le ha sobrado. Todos somos... Uy. Esto es muy de Eurovisión. 2016. 2015. ¿Cómo se acabó Australia? Una cosa que se parece en el 2015. 2018. ¡Muy bien! 2016, ¿no? A ver, a ver. Tú, 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 tú tienes razón. 2016. ¿Y cómo se va a bajar? ¿Cuidado, chú? Cuidado, chú. Cuidado, chú. Cuidado, chú. Joder. Se va a escoñar, joder. O sea, tal. Pía de Versace. No. No veo. A nadie para mandarlo en Eurovisión. Me parecería un crimen, pero bueno. Ahí queda. Si va a ir de peda, chicos. Con los coches. Pero ¿por qué pone salud tan horrible? Dios mío, hoy están mi carios iluminando. Pero no solo eso. Si es que se le está quemando la cara. Ahora verás, cuando baila solo yo piensa que va a estar completamente. Uy. Te han puesto delirio en una ayuda, ¿eh? Madre mía, la reina de la noche. Esto sí queda al mil. Esto es el aguito de teatro. Pues yo he visto un poco más delirio, ¿eh? Un mil mil. La verdad. Esa plataforma tan alta. Esa plataforma tan alta. Una plataforma tan alta. O sea, no se cae. ¿Cómo baja de ahí? Eso digo yo. Eso me hace mejor que algún pase. De los que había visto. Chuchu. Otra vez con chuchu. Esa luz es horrible, Dios mío. Qué mal. Qué mal. Se hacen todas las navidades, ¿eh? Sí, claro. Sí, claro. Es que es un canso. ¡Guau! Qué mal. Hoy estás nominado. No nominado. Sí, como que nominaba la calle. No te caigas. No, hombre. No te caigas. No te caigas. No, hombre. Sí, caigas. Sí, caigas. Sí, caigas. Sí, caigas. Es que está ahí solo arriba. Es que parece... Pero también es verdad que es una culpa suena. Y esta que se ha tirado al suelo. Ya se ha tirado al suelo. Y ya estaría. Y ya estaría. A ver, ponme un foco un poco más fuerte que no sepa ni quién ha cantado. A ver si puede ser. Es Mónica Naranjo. Mira, a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cutre, qué cutre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Nicole, quién está aquí con la rusa. Como si fuese norma dual. Que te digan... Sí. Un 6. Mira, otro 6. Un 6. Un 6. Es cierto que... Fata no lo ha hecho, pero... Ese gritito constante... Es que... Lo peor de todo es que si él no tuviese una buena voz abajo... Pues digo, mira, está gritando porque no tiene una buena forma. Pero es que es la voz cuando canta normal. Como en el primer verso, canta muy bien. Yo leo los labios porque me ponía una sordomuda y aparecía. Hay que dar. Si alguien me trata la traducción de labios... O si alguien te está... Dale, calla, cariño, vete a cariño. Si alguien me critica de lejos, a mí me entero. Bueno, entonces... Hija. Le ha dicho... Le ha dicho... El morir gran anjoñe. Lo del bigote de Alfred pica cuando te besa. ¿Le ha dicho eso en serio? Hola. Mira, las tetas de mamen. ¿Me explicas? Bueno, y ahora el coño. Y mi empueno. Eso te va a decir. A, B, 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 B. Que te peguen el coñame. El amor. Es la mejor profesora de todas. Yo soy un concursante heterosexual y no podría concentrarme. Ella sí. Dicen, mira, mira aquí la... Y yo miraría más abajo. Y es que vaya, siendo marica, también miraría... Ya, ya me pasa a mí que le miro las tetas todo el rato y me da la cara. ¿A mí? Yo tengo una obsesión con las prospechas de la señora. ¿De la señora? ¿De qué? ¿De la señora? No, no, no. No, 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 no. Es el instinto maternal que nos cuenta de que nosotros vamos a amamantarnos cuando somos pequeños. No sé lo que será, pero a mí la música voluminosa me llama mucha valencia. Me queda así, como... Mira, nada sexual. Bueno, ¿quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Ay, Alfred, no me gusta nada la canción de Alfredo. Esta gala es un desastre. Pero ese se amplía. No, no. No, no, no. ¿Ah, sí? A ver si lo ponen y lo suena. Parece que estoy bien, pero ahora no me suena. El tocará me suena. Te habrán dicho sí. Hoy el tocará no salió. No, no, allá va con el equipo. ¿Cómo se está cargando a este, a Mayas? Bueno, al menos me desatina. Y al menos diré, que a mí me gusta escuchar a un Alfred distinto, que no sea... De la canción. Pero es que no le he caído, ¿verdad? Bueno, pero intenta. O sea, lo intenta. O sea, lo intenta. Esta semana con las canciones, hija. Lo hemos visto de Citrus, todas las de México, del sonoro del grupo, pero ni tan mal. Pero la he tenido un bebé. Es que su forma tampoco la va a cambiar. Criticando, toda la semana, los profesores. Y pasa de él. Para un concierto... ¡Ole! O sea, a mí me encantan. Los músicos que están detrás, pero no están bien conectados. Los guitarras yo lo hago todos y... Desde la batería tiene que tocar la batería, pero no puede tocar los bombos. Pero aún así, cuando hace eso, se oirá. ¿Ves visto cuando ha tocado el platito este? Ah, sí. Sí, hace como que toca el tonelito, porque si no... Sonaríamos. Esta era detrás para ese ranking. Es que no es nada su rollo, ¿eh? ¿Tú imaginas esa rica? Mira, mira, ¿qué parece el vino? Bueno, no sé si yo la veo así, pero... A ver, tiene que ser idéntico... ¡Uy! Señor realizador... ¡Ve, caiga! ¡Ve, caiga! ¡Que se tire al público! ¡Por favor! ¿Se acaba ya la canción? ¡Uy! ¡Gracias! Ni me he enterado... ¡Tiene tablas el chico! ¡Mira, eso es súper peligroso! Es un plástico así, hombre ¿Como tener el ojo? ¡Que no! Ya que estoy ciega, pincho con tus ojos Con el mismo viento ya... ¡Alfred me ha dejado! Yo te pongo un 7, hija Yo también hoy no me ha gustado mucho Mira, Alfred ¿Te voy a dar un 7? Por su nivel, no por otra cosa ¿Por qué te has tenido que hablar? ¿Por qué no le doy un 7? Yo le doy un 8 Y no le doy un poco más provocación a una vista, pero si... Yo le doy un 6 Yo le doy un 8 Pero personalmente, me gusta el otro Alfred más Claro Hostia puta, es que le están maletras Es que ya se vuelve una loco ahí Ay, que canta Nerea, perdóname ¡Huele la maleta! Un poco de Teinor Suidas Me encanta lo que está escuchando Nerea favorita, por favor, lo merece ya Llega el ritmo de la música Eso es muy de obra de teatro un poco De la música Sí, es verdad Mientras la gente lo sienta Yo le doy una sensación Oye, es la única que lleva bien, eh Le da la pie Porque ya no tiene ni un problema físico Bueno, tiene mucho que llevar a brazos Vale, gracias Oye, esto no es una crítica, esto no es una descripción En esa maleta lleva su... Por así ¿Qué sabes? ¿Esto de agua que estás haciendo? ¿Qué es? No es para qué Que si no se sube Oye, qué bonito el fondo Qué bonito el fondo Pero son pantallas o es de verdad? Son de verdad Son de verdad Son de verdad Son de verdad ¿Qué nombre? Sí, sí Pantallas Claro Pues parece totalmente Sí Vamos a votar favorita Nerea Que ella se puede volver a votar ¡Ay! Venga, votar Yo no voto hasta no ver a Narea Pues siento No Favorita tiene que ser Nerea Eso no me hace Nerea no ha fallado ni una puta canción Por favor, Nerea favorita ya Nerea favorita Es que a mí Es que a mí... Está donde más semana de favoritos, eh La mejor canción de la mala para ellos Yo no me he exagerado Si no me he visto Narea A mí tampoco Oye, estamos todos votando ahora mismo La aplicación corazón Por Nerea Hasta eso yo A ver A ver Shhh, shhh, shhh Hazme una foto Que le ha pasado el cuarto Claro Es súper curtita Cuando no lo hacen bailar va mucho mejor la cosa Si no fallan nunca ni bailando Pero es que usted falla, es que... La manita Nerea Eurovision Nerea Eurovision Nerea Eurovision Bravo 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 Nerea Bravo Nerea No aplaudimos nada Nerea, te doy un puto 9 Y no te doy un 10 Porque siempre se puede hacer mejor Pero un 9 Un 7 Un 9 Mira Mónica Mira la cara Mira la cara Mira la cara eh Porque esta eh Que dramática eh Si ¿Quieres decir algo? Nerea ¿Qué ha pasado esta noche Nerea? ¿Ves? No joda ¿Ves? Hasta Nerea dije que si ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? Mira, 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 mira La afinación Son todas las estrofas que eran tan importantes Si, te contabas cosas tan importantes Yo que no sona mal La definición Hasta que la definición de los tíos ¿Qué dice tía? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ya? No lo sé 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 Muchas curvas Ahora sí que... Venga, hay que salvarla ¡Ay! Que se ha cumplido la malla No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Ay, qué horror, qué horror, qué horror Me hace peda Ay, jefe, hija ¿Qué te peda, no? Confiesa No te te peda No te peda No, seguro ¿Qué te pone aquí Un gallego? ¿A mí sabe lo que me pone a mí? ¿Qué? Con 19 años No, esto no vale Esto no vale Guau Te has perdido Te has perdido cuando Edu ha hablado de su link de ayer Ah, hola Este momento Te lo has perdido Eso lo ha quitado el vídeo, eh Lo sabéis Si no lo he grabado Pero qué dices Yo hablo de mi vida Yo hablo de mi vida Ay, no sé Ay, no sé Ay, no sé Qué decir Me siento muy bien, muy madura Maya, no mereces ganar ¿Por qué no mereces ganar? Porque es muy maja Y Carlos es muy bonito Pero no es suficiente Yo valoro más cosas Y a Maya Se ahoga ¿Quién ganaría? ¿Quién debería ganar, según tú? A Aitana El mejor premio que se pueda es que gane Porque Aitana es más completa que Maya Para mi gusto La Bob será más bonita Pero en el momento de la Bob será más o menos Pero... No sé No sé Una frase por aquí Un poco más Fotos prohibidas ¿Queréis ver esas fotos? 10.000 likes Ni con 10.000 Ni con 10.000 Mira, si llegamos a 10.000 likes Te apuesto yo que te secuestro el teléfono No, no ¿Qué no dice? Que no, madre mía Te digo que es así ¡Tra, tra, tra! ¡Aguarrá! Venga, Miriam, hija Venga, vamos Vien de Alaska Que se ha quitado el vibrato ¿Sí? Se la ha quitado Lo ha quitado Y lo hace bastante ¡Uy, pues! Ay, la cara Venga, pa' El momento Me la ha vuelto Le ha subido un poco el tono, ¿no? Le ha subido un poco el tono, ¿no? ¿De acuerdo? Sí Estamos arriba, así Mejor En el hoja ¡Ole! Hola Aquí está el pantalón, mira ¿Sí? ¿Qué? ¿En tacones? Ah, sí Me lo dijo Que iba a bailar en tacones Venga, que se ve Parece un casa ¿Casa? ¿Casa aquí? Ah, sí. ¡Ale, cabalico! ¡Aquí está encantado! ¡Está encantado! Hombre, a mí me encanta la casa de aquí. Por cierto, el pelo rizadito es primo de Raúl. ¡Ay, que me la puedes levantar! ¿Eso sabíais que el de pelo rizadito de la leche es primo de Raúl? ¿De Raúl? ¡Vale, es primo de Raúl! ¡No, pero es que le dan tras que lo sube él! ¡Vale! Muy bien, que le has subido a la canción, ¿eh? Porque es que estaba... ¡Qué guay, güey! Este momento yo he filmado y no está aquí. Bueno... ¡Alucin! ¡Alucin! ¡Ay, Dios mío! Montero estaba un poco preocupado que no le gusta ir con tacones. Sí, increíble. Hombre, que... Se ha subido, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Los demás sí que se habían montado... Han dicho, ¿qué hacemos? Lo de Ana Guarda hace dos semanas. No, 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 no. Hombre, pero, o sea, no... ¿Qué es lo que pasa? De llevar vida. Hombre, es que... Es más sexy para mí. Yo creo que es más sexy. Pues sí, la verdad. No quiero más trabas en mi corazón. ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es la única que ha levantado. De momento... ¡Ay, los dientes! ¡Ay, los dientes! ¡Ay, los dientes! ¡Ay, los dientes! ¡No, la otra agua! ¡Ay, los dientes! ¡Me de ¡Cállate! 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 Un 8! Y no le doy más porque... Yo le doy un 8. También. Porque se podría romper un poco más. Pero... Yo también. Yo también Bueno pues todo Mucho Hombre Es un vídeo tan bueno Cuando termino ya sonríe Come estos dientes Pobreta Es cuando le hago Se chorra a mi novia cuando tiene la regla Que asco Pero tenia el avión y los dientes Tiene que estar en Twitter Tiene que estar en Twitter Pobre Pobre La gente que mala Esto no va a quedarse por vida Madre mía Pobrecitas Eso es como arcollella No te abandones Amaya de España Vídeos largísimos Cuanta gente ha habido trabajando ahí O cual es Son las de IKEA, las que no tienen llama No te abandones 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 Siento que esta cara Madre mía No te abandones No te abandones Mira indigna la luz Indigna Como super una actuación No te abandones 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 Mira, mira, mira Esta chica tiene que bajar Ay, mira que lleva Alfred Como se emociona Lo ha hecho muy bien Ahí al final es así que se escucha todo Llega Amaya, ¿verdad? Amaya, a Eurovisión Amaya, a Eurovisión Me encantó Mira, Amaya Yo te estaba criticando Y demás La verdad yo te ayuda mucho Que nos entiendo nosotras abogadas Te doy un 9 Y... Candidato a Eurovisión Venga, yo te doy un 10 Yo te doy un 9 Pero no vayas a Eurovisión Te da muy locura No quiero que te desplacen Si, si, si Que le pongas una canción así Mira Y la avanzo como Mónica Naranjo Señoras que van a war Ahí van a war Ay por favor que me la cuento Ay que se le engancha Ay como tiembla Hombre porque esa mierda Esto no parece a te Estos están currando En cuanto a producción Pues tal vez toca despechar Y hemos visto Ay que se pasa Eso bien suele pasar Ay esa es la marquilla Porque supuestamente está desmaquillado No hay que ver Como es ella Ella va a ser acto La vida es un cabaret Sin más Vamos al cabaret Que guay Que guay Bueno, 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 bueno Bueno como es ella ¡Ole! Eso se ha quedado perfecto Y es guapo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Bueno, no sé No hay que darro Karin yo nueve Y yo te voy a botar de favorita No, 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 no No has Igual que a Pailla Digo, yo creo que has No puedo verlo ahora, será dentro de una pequeñita pausa. ¡Pero bueno! ¡Qué pausa! ¡Qué pausa! Venga, después dejo de más la vida media hora. Que el concursante que debe seguir en la academia con el 73% de los votos... ¡Wow! 75% de los votos es... ¡Gradilla! ¿Está bien? No se peda, eh. No se peda. ¡Ay! Se ha salado tan tan precios y se ha acabado con la experiencia. ¡Ay! 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 ¡Mira Aitana! ¡Mira Aitana! ¡Mira Aitana! ¡Mira Aitana! ¡Ay, ay, ay! ¡Aitana deja mi novio ya, hombre! ¡Aitana las ha cumplido! ¡Madre mía! ¡Ha costado, eh! ¡Mira Aitana! ¡La única cosa que me da también! ¡Ay, ay! ¡Qué no quiero ganar a todo! ¡No! ¡Acosta! ¡Uno! ¡Un besito, cariño! ¡Mira! ¡A los de Farococisis también un besito, guapa! ¡Sí, sí! ¡Eg! ¡Talios de Twitter! ¿Cómo lo llamaba? ¡Reventadas! ¡Cara reventada! ¡Ay! ¡Hay! ¡Eso! ¡Escribeme ahora por Twitter, guapa! ¡Escribeme ahora por Twitter! ¡Hombre! Hombre... ¡Hombre! Hoy lo he hecho bien, eh, que no vamos a decir que no, pero que ya hacía falta que se supone que estaba hecha... ¡Drama, drama! ¡Y Vicente, bella! Lo peor de estos dos es que sacará un disco y vendrá más que todos los demás. Pues seguramente, eh. Lo peor de estos dos es que sacará un disco y vendrá más que todos los demás. Pues seguramente, eh. Bueno, Dios mío, espero que todas las gente te las vuelva un poquito. ¡Mirad Rosa! ¡Ay, las FPS, Dios como lloran! ¡Ay, la que no se le muere! ¡Cara de hombre! ¡Que no se le muere, cara de hombre! ¡Que no se le muere, cara de hombre! ¡Consoida, obvio! ¡Y esto ya hacemos! ¡Oye, la que mejor ya va a San Aguanto diferente! ¡A que mejor ya va a San Aguanto! ¡Vaya sé, mamahuevo! ¡Vaya sé! ¡Claro! ¡Conso dicho, yes! ¡Ay, González! ¡También te diría, amonigas! ¡Jo, me la llevo para mi casa! ¡También te digo que cuando salga ahora y a hablar de redes sociales, y no le dejaría cuando salga a su casa, yo te asustaría, eh. Hay gente que te ama, hay gente que te ama. Y sobre todo, porque yo pido psicóloga para la Cepeda ya. Todos, todos supieron que... ¡Pero a ver más! La Cepeda no tiene distintos humanos. La cara de zorra de comunicado, dicen. Se le suda al coño, a ver. Porque le da un poco de pena, porque justo lo he subido ahí. El está un poco contento, eh. El abonés está un poco contento, y yo le he hecho así, en plan... ¡Hombre, joder! Claro, la venga, la cagaría. Y ahora, y yo en cara de culo toda la gala, y solo está contento ahora. Es que eso es un novio. ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¡Ah, el temblequi! ¡Ah, el temblequi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arabuera, abuera, abuera! ¡Arabuera, abuera, abuera! ¡Tú dime que no sabe llorar ella! ¡Hasta para llorar sabe! Los favoritos, ¿quién? Tío, yo lo voy a comentar. Otra vez la broma de pisar. ¡Eso! ¡Mira, mira! El que va para allá. Se tiene que ver ahí también en casa. ¡Ay, nada! ¡Ah, venga, venga! El concursante que debe continuar con nosotros es... ¡Mira, venga! ¡Mira! ¡Mira, venga! ¡Mira, venga! ¡Mira, venga! ¡Mira, venga! ¡Mira, venga! ¡Mira, venga! Bueno, ya no lo acompaño a Nerea. Abuera y Alfred. ¿Quién se va, amiga? Es ahora la felicidad de los amigos nominados. ¡Lo siento! ¿Quién? ¿Quién? ¡Mira, Alfredo! Otro. ¡Otra vez! Alfred, mira, pido... ¡Alfred! 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 ¡Apoconcha! ¡Alfred! ¡Emilia! ¡Lo siento, Agonei! ¡Ay, los dos amigos nominaos! ¡Qué drama, qué drama! Los dos candidatos a Eurovision, mejor aquí. Claro. Total. ¿A quién salvamos? ¡A quién salvamos! ¡A Agonei! ¡A Agonei! ¡A Agonei! ¡A Agonei! ¡A Agonei! ¡A Agonei! ¡No se me lo junta, coño! ¡A Agonei! ¡Hola, mis curiosos y curiosas! Hasta aquí este vídeo de una gala bastante pesimilla, salvo por lo de Cepeda. Y algún numerazo como el de Ana. ¡A no! ¡Hola, Rey Mago! Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, que dejéis muchos comentarios. No estoy haciendo vestibites mientras tú te estás vestibiendo. Y nada, que esperemos que este de los vestibites sea maravilloso. Un botoncito más. Un botoncito más. Más likes y se quitan así. ¡Ganzalo! Un botoncito más. Un besito, Gonzalo. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Un beso, un beso! ¡Chao! Bien mojadita. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.